En Hotmart tú puedes analizar, ¿qué quiero decir con esto? Hotmart como tal no es una plataforma de trabajo, es decir, no es una plataforma tipo InfoJob, WorkWerkana y cosas así. No es eso. Entonces, estoy buscando, a ver un segundo, que os encuentre el... que os busque el mercado. Dame un segundo y entro ya mismo, ¿vale? Entonces, en Hotmart tú puedes investigar quién está y cuánto vende, a ojo, a ojo, cubero totalmente. Porque no te viene cuánto vende, por supuesto que no. Si yo me vengo aquí, voy a compartir pantalla, un segundo. A ver si me deja, sí. Si yo estoy... se ve, ¿no? O sea, aquí sí. Si yo estoy aquí en Hotmart, yo puedo ver gente que está vendiendo. Es decir, si estos productos, vamos a ver, recomendados, vamos a irnos más calientes, por ejemplo. Más calientes son como productos que se venden de forma frecuente, al menos en el momento actual. Entonces, tú ves estos cursos y estos cursos están vendiendo. Si esta gente, sea lo que sean, que no lo sé, algunos los conozco, otros no, todos estos están vendiendo de forma regular. Entonces, puedes investigar y pueden ser posibles clientes si se te ocurre qué ofrecerle. Y también os recomiendo también mirar, ¿vale? Estoy mirando así algunos al azar, pero mirar si tienen agencia o no tienen agencia. Por ejemplo, yo sé que Rayo tiene agencia. ¿Cuál? No lo sé, pero trabaja con una agencia. Normalmente se puede ver, se puede ver así, mira. Si yo me voy a Keylanders, por si me salta, vamos a ver si me deja entrar la página de venta. Aquí. Si yo me voy abajo del todo, normalmente aquí suele venir algo de quién es el que lleva esto. Vamos a verlo, por ejemplo. A ver si lo encuentro. Bueno, aquí abajo venía el nombre, que está muy chiquitito. Lo han puesto súper pequeño. Entonces, es este, que no sé si será su empresa. Pero tú haces así, haces esta búsqueda. Y muchas veces te viene quién es. En este caso no sabemos quién es, ¿vale? Pues no... Bueno, es él, me imagino que es él. Es una agencia o algo, pero no lo sabemos. Entonces, en este caso como que no puedo saber si es una agencia o no, pero yo sé que es una agencia. Pero vamos a probar con esta, Academia de Odontólogos. A ver si lo encuentro. Porque a lo mejor no me sale el curso como tal. Voy a abrirlo aquí mejor. De Erika Herrera. Academia, Odontólogos, Erika. Y ya me saldrá aquí. Vale. Es todo para intentar descubrir si lleva una agencia o no. ¿Por qué? Porque si quieres trabajar con esta persona y tiene una agencia, lo que tenemos que buscar es cómo trabajar con la agencia, no con esta persona. No tendría sentido ir a trabajar con esta persona. Entonces vamos a ver aquí. Política de privacidad. O aviso legal me vale. A veces no tienes nada, entonces ese sí es un problema. En este caso, salvo que la hayan cambiado... Madre mía, con el pop-up. A ver. Aquí sale todo de esta mujer. Entonces no viene, ¿vale? No viene, pero cuando trabajas con una agencia, normalmente la agencia tiene abajo el tema del aviso legal. Así que no quieres perderte nada del contenido del canal de Big Bang Conversion. Dale a la campanita, dale a suscribirte y nos vemos dentro. ¡Qué brotis!